sean bienvenidos una vez más a turbo foston yo soy chad y aquí estamos muchachos en otro rando viernes con este juego que se llama absolute drift que se trata básicamente muchachos en el arte japonés de driftear acá de derrapar en el auto y metiendo freno acá velocidad volante todo demonios para que dejemos unas bonitas impresiones en el alfa en el asfalto de nuestras llantas demonios es una onda que explotaron allá mucho por los por el 2000 muchachos algo así donde se puso loco toda esa onda del del tokyo drift toda la onda hasta película le hicieron de rápidos y furiosos acá todo bonito demonios es que aquí esto es un arte esto es un arte básicamente es lo que nos está explicando acá nuestro maestro sensei dice que no podían a decía hace rato decía que esto se inventó en japón gracias a que les gusta tomar mucho y no podían manejar en una línea recta así que requieren paciencia y determinación para hacer esto así que la última vez que nos veamos serás un maestro de el drifting así que ve golpea paredes digo driftea y haz lo que puedan muchachos este jueguillo lo estuvieron regalando hace me parece que unos este no sé yo creo que en diciembre algo así por ahí en epic muchachos y ahí lo teníamos a él tenemos bonito y no se trata el juego muchachos de andar pintando las malditas calles con nuestras llantas que estas ondas se han de este hoy se me salió bonito casi un circulito y muchachos ahí está una p o algo así una r más bien de rando viernes como chingando dificultad no es media tampoco me voy tan chido tampoco muy tan fácil me suena muy feo muy imposible muchas vamos a ver qué rayos porque esto de driftear es complicado porque tienes que meter freno tienes que aventar el volante para atrás y voy a chocar voy a chocar no 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 qué pasó si estamos hablando con con ese 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 carrito rosa de rápidos y furiosos muchachos de aquella de que el himno de los teriyaki boys muchachos y lo van a estar escuchando durante todo este capítulo porque porque quiero demonios porque esto me anima a hacer drifts y eso pues escucha genial no y me deja ahí ahí lo estoy haciendo lo estoy haciendo esa donita estuvo sabrosa voy a chocar voy a chocar a la que chica macho carne nada si aquí somos masters master explorer y la vuelta demonios es que aquí el chiste es agarrar bien la velocidad la combinación entre velocidad y freno a rosadita rosa de la dona una rosada mucho demonios que feo se escucha eso sube frena cabrón que estamos dejando la mitad del auto ahí a ver ya llevo muchos puntos verdad a ver eso qué chingas bueno vamos acá drift track hamatatsu es que todo es japonés les digo que esto se inventó en japón no sé no estoy totalmente convencido de que realmente haya sido así pero al menos supongo que ahí lo lo hicieron el master vaya no 60 mil bolas un multiplicador de 10 3 segundos drifteando 20 y 20 mil puntos driftea no sé qué chingados completa dos putas a ver qué chingados yo puedo yo puedo como chingados no muchachos y si si los japoneses pudieron porque yo no vale ahora ahora hubiera nada más me faltaron dos puntitos seis mil morlaco ahora le órale es que aquí tengo un poquito de espacio a 7 ahí tenía un poquito de espacio y yo ya andaba este adornando me diciendo es que esto está fácil a esta hijo de su madre abrir un chingo me abrir un chingo pero cuenta me abrir un chingo pero cuenta eso demonios estuvo bueno se estuvo buena demonios venga 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 hoy güey ya me abrí ya me abrí 2 bols no sé ni dónde estoy ni por qué me permiten driftear aquí pero qué buena onda no de parte de las personas encargadas de este lugar porque ves un hangar y toda la onda a lo mejor soy el biche este toretto muchas una vez estaba muy buena que hice que tuvo bien o qué bueno hice el de tres segundos y ni cuenta me di pero 20 mil se me fue por porque a 12 mil 200 yo dije si es un chingo de puntos que hemos usado saltar eso me agrada eso me gusta tres misiones me faltan pa que chingas oa para pasar como de nivel perfecto yo me rifo a ver que tiene que saltar saltando sin parar estamos muertos aquí mira mira nos dejaron al puntito vía no haciendo todo genial creo que acabamos de hacer como mil misiones venga aquí en medio de avioncitos y helicópteros helicópteros aguas a más bien nada más este drifting muchachos ya no sé tú o hasta a mí me dolió de tan bueno que fue ahí estuvo chido pero fuera de los lineamientos drift o sus verdad a ser muy gracias llantitas que sería de mí sin ustedes demonios drift o sabroso drift o sabroso eso 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 uy 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 pero me lo contaron muchachos y es lo que lo que vale aquí está ahí está ahí está eso eso tranquilo tranquilidad que luego nos damos en nuestra madre ay 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 uy pensé que lo agarraba demonios muchachos ya con esto me dan ganas de salir a manejar y driftear por las calles de la ciudad de méxico muchachos se puede no pero ya se puede ay wey pero no creo que tengas espacio se debe no creo tampoco ver pero pues que quieren no sales a driftear aquí dar la vuelta como no que no lo hagan la gente ahí este cuando llueve y nosotros mira que drift hoy hoy papil hoy hay apenitas ya hice 100 mil puntachos muchachos creo que con esto suficiente que vuelta a quedar la llantitas ayúdenme demonios ay wey se acabó porque hoy a que asco apete mira llantitas y nada más hablo tantito y ustedes empiezan a querer ser protagonistas de esta hoy 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 ese drift o de trompa muchachos uno mano hasta me sentí ahí me sentí pro muchachos me sentí hasta un poquito japonés disculpen si si es algo ofensivo pero puede pasar puede pasar ahí está ahí está soltero acelerador solte solte eso es que sí mucha también la velocidad es lo que nos está fallando wow wow ah caray ahora no hice tantos puntos ahà vete al demonio alex eso aquí vamos a meterle un poquito menos de presión hecho hecho demón es completo una donita perfecto an Daddy other bonito courts afecta lo último falta lo último si puedo si puedo como chingados Ay, 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 espérate, espérate, me salí Me salí, vámonos, vámonos Hasta hice, ay, está haciendo multiplicador Por nueve, todo por voltear a ver Y andar de soberbiote Jeje, me salí Oh, diablos, no voy a hacerlo Este, la voy a hacerlo más fácil Ah, shitballs, ya no hice las tres Ya no hice las trenzas, sí puedo, sí puedo Sí puedo, sí puedo, cinco segundos, cinco segundos Sí, sí, lo logramos Aunque esa más chirris no nos salió Pero, vean qué cantidad Perfect, perfect Yo pensé que era una porquería para Las donitas, muchachos, ya vi Que puedo ser repostero y medio Uf, y recontra Uf, apaloy, lo ando haciendo Pero con un expertismo, che, que me Sorprendo, ah, espérate Deja de hablar, deja de hablar Que por eso nos va del demonio Ahí está, písale, písale Hijo, me salí, me salí, me salí Oh, bueno, ahí voy, 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 voy Hecho, hecho, ya lo hice Ya lo hice, creo que nada me faltaba por ahí El chingado este, ¿cómo se llama? Oh, 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 demonios, estaba chido Ahí voy, ahí voy, ahí voy Tres, multiplicado por tres Ya lo hice, ya lo hice Veinte mil bolas también Oh, diablos Oh, diablos Oye, hice una dick Que mala onda, que horrible muchachos No vean eso, no vean eso, lo voy a censurar Por cualquier cosa, perfecto Censurado Voy Eh Cien mil bolas Cientos Creo que no, no sé si ya hice el de tres No creo, ah Uno Dos Tres Yo digo que ya, yo digo que ya Chingado También Es que también trae mal el chingado Cronómetro Uno aquí trata de hacer Los drifts de la vida Y este es un cronómetro chafa ¿No? Ay Ay, voy, 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 voy Estamos Ay, voy Como que agarré mucha velocidad Y me di un chingo de miedo Falta una vuelta, muchachos Falta una vuelta Yo creo que con eso la armamos Vámonos Ahí se escucha el cronómetro Ay, ay Luego, luego se escucha que está mal Eh Yo, yo ahí les digo No es que sea un experto en cronómetros Pero ese suena feo Uy, güey Ahí está Qué buena onda, qué buena onda Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene la oportunidad Ahí viene la oportunidad Ahí viene el de tres Ahí viene el de tres No me digas que no fueron tres segundos Oh, ya lo hice Si ya lo hice Bainse al demonio ¿Por qué no me avisan en más grande, eh? Hijo de tú Ahí perdí Ahí perdí tiempito Dinero y esfuerzo, chingado Vámonos, vamos Uy, uy, uy ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! Yo siento que el primero También lo había logrado Pero se pasaron de lanza ¡Eso! New record Vértebra, no Oye Esto está Oh, shit Oh, shit Me salió bonito Pero no agarré nada Ahí voy, 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 voy Ahí está Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ay, ay, ay, ay! Por poquito Hijo de tu Mouser La andaba armando muchachos Como Dios de amor Hijo de tu Ya choqué Maldita sea Ahí va por siete Ahí va por siete Ahí va por siete Venga, ocho Ocho, ocho Ocho Eso Es que el chiste Es no dejar de driftear Muchachos Pero tampoco Chocó No, no, no No le di esas cositas No, shitballs Es que no veo ni madres Y aparte está muy alto Oh, dos rayos Ahí está, ahí está Bueno, le di a uno No valen todos los cuadritos Ver, te veas que de noche Está cabroncísimo ¡Ah! No veo nada 15 segundos Mientras ya armé algo Ya armé algo ¡Oh, shit! Sigo rompiendo todo ¡Qué rayos! ¿Esos no cuentan? Riders Das Whip ¡Oh! Este es como una especie de Un Mitsubishi Lancer, muchachos O sea, un chingado carro japonés Con todas las de la ley ¿Cómo no? ¡Uh! ¿Lo hacemos alemán? ¿Por qué alemán? Bueno No, yo creo que no Vamos a ponerlo verde ¡Demones! ¿Por qué alemán? Si es japonesito el carro A mí me gustaría más Que tuviera acá un círculo Un círculo rojo Y ya con eso la armamos, ¿no? Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Uy! 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 ¡Hasta doble, chingas! Se los doy de regalo, demonios ¡BONUS! ¿Para qué han oído? Vamos para arriba A ver qué tranza ¡Uh! ¡Apérate! No, no voy a alcanzar Andaba todo chavo ¡Uy! Aparte tenemos que saltar Sobre esta colina No seas cabrón Pero me tenemos que agarrar Un poquito de power Un poquito de power Porque si no nos matamos ¡Vámonos! ¡Una vez! ¡Métele con todo! Ahora si nos sueltas El acelerador ¡Ahí va, chueco! ¡Va, chueco! ¡Va, chueco! ¡Wa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya me voy! ¡Ah! ¡Oh, siento! ¡No! ¡No! Te contaré cerca de todo Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Vamos a abrir un mundito más Vemos que trance Y vamos a despedir este capítulo ¡No! ¡No te pases! ¡No te pases de lanza! ¡Eso! ¡Uh! Con todo inmortal Invertido, muchachos Solo nos faltan Tres misioncillas Así es que El chiste nada más Es encontrar Esas misiones, muchachos Y ya Avanzamos al siguiente punto Y a ver ¿Qué nos depara el destino? ¿Qué nos dice Diosito Que tengamos que hacer? Porque Ya no veo otras misiones A menos que de este lado Espérate ¡Absolute! Venga, esto me late Esto me late Porque tengo que volar Tengo que Sacar mis alitas de carrito Y volar ¡Ah, caray! ¡Oh! Quieren que haga un salto Ahí de fe ¡Oh! Son cabrones Estos güeyes Son cabrones Vámonos Vámonos Yo creo que ya saltamos ¿No? Se nos va a ir el tiempo Y valimos más Espérate ¡Ay, voy, 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 voy ¡Chinga! Se me fue ese pedo ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Aguas! ¡Oh, chempaja! ¡Oh! ¡Qué buen chingadazo! ¡Qué buen chingadazo! Venga Vámonos ¿Cuántos tenía que romper De estas madres? No sé Pero tengo que hacer Dos de estos, muchachos Es que ya saben Que estos son los buenos ¡Eso! ¿Donas tenía que hacer? Creo que No me acuerdo, muchachos Vámonos De estos Al menos Ahí está, ya Ya tenemos esta Tenemos que hacer dos de estos ¡Oh! Hay que saltar Falta un minuto Hay que saltar ¡Uuuh! Eso ¡No! ¡Carrones Estos güeyes! ¡Uuuh! ¡Ay, no! Madre, ténganme Por favor Póngale un ancla O algo así A esa madre ¡Ya, güey! ¡Levántate, huevón! ¡Hijo de tu madre! ¡No, muchachos! ¡Jijijiji! Les digo Esto está cañón, muchachos Está cañón, muchachos Ojalá nunca en la vida Tenga que driftear Pero es un deporte Tengo ent... ¡Oh, que la chinga! Tengo como entendido Que es una especie De competencia O sea, cañona Pero yo digo Que debe ser De los más pinches Peligrosos del mundo ¿No? Imagínense Pinches Ahí ¡Oh, que la chinga! ¡Maldita sea! No sé si tenía que hacer donas Pero sí tenía que hacer Estos malditos cuadritos Y es lo que voy a hacer Muchachos Ahí está Eso, eso Papaloy Aliméntate de mis drifts Ya está Ya con eso No se tenía que hacer donas Creo que lo que tenía que hacer Es este... Puntos ¿No? Ahí está ¡Eso! ¡Eso! Eso estuvo bueno Eso estuvo bueno Sigue, 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 sigue Sigue sin chocar Sigue sin chocar Porque esta madre Te está contando Te está contando Papaloy Te está contando Eso, eso, eso ¡Ah! ¿Qué? ¿Se acabó el tiempo? ¡Uuuh! Pasé apenitas, muchachos ¡Grando viernes! Ahora los mundo 4, muchachos Dándole con todo Aquí No quiero chocar No quiero chocar Porque el pinche mundo 4 Se ve que es El mundo del pinche intestino delgado Porque está cabrón Vámonos Mira nada más Mira nada más Mira nada más Demonios Aplicando todo lo que he aprendido En los mundos anteriores Demonios Vámonos, vámonos ¡Uuuh! Bueno No estoy perfecto Pero tampoco estoy chocando tanto ¿Saben? Eso es lo chido Eso es lo chipocludo, muchachos Vámonos, vámonos ¡Uuh! ¿Vieron? ¿Vieron? Ahí está lo de la velocidad Derrapé Sabroso Sin siquiera tener apretado El acelerador Ahorita ya Ahí voy Ahí va a estar Sí, ahora sí Mira nada más Mira nada más Qué bonito Qué hermoso Esto va a quedar En la historia De los drifteos Forever Ah, shitballs Ahí voy Voy, voy, voy Ahí está ¡Oh, demonios! No sé No me acuerdo Si en el chingado Este juego Ese juego mítico Muchachos ¿Qué dice? Ah, ya Este de Need for Speed Creo que había ondas De derrapones ¿No? Algo así La verdad No recuerdo, muchachos Pero la verdad Era un juegazo No me dejarán mentir Los homies Que son de esa época De antaño Muchachos Que dicen ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué dice? Ok Ah, ya Yo dije ¿Qué rayos? Dice Derrapa Y después salta Y dije ¡Ah, chinga! Pero no, no Era simplemente Este Saltar ahí Normalmente Hacer un donut Nada más cambiamos De carrito Y yo creo que ya Vamos despidiendo Este capítulo Muchachos Ya tenemos un ratote Aquí jugando Les digo Muy entretenido Estuvo gratis Les digo En Epic Ahí anduvo Estuvieron regalando Su jueguito A los amigos Estos Y este Pero Ahorita ya Ya se quitó Ese ofertón Loco, ¿no? Pero también El juego No cuesta mucho Cuesta como No sé Como 100 pesos Muchachos O sea Lo que viene siendo Básicamente Unos 5 dolarucos ¿No? Algo así O si no Pues espérense La neta Espérense A otros A otro Ofertón De ¿Cómo se llama? Hoy Hoy Y Espérense Otro Ofertón De Epic Muchachos Ya saben Que les gusta Esos weyes Andar regalando Juegos Porque La verdad Les tengo que decir No tengo Ni la más mínima idea No sé Que este Ay no más Qué bonito Qué muy No me la están contando Quijos De la ching No sé Cómo está Esta onda Muchachos De 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 Cómo funciona Epic Muchachos No sé Qué ganan Así Con regalar Tantos Chingados Juegos Yo creo Que lo que ganan Es que la bandita Este ahí ¿No? O sea Simplemente O sea Que esté ahí En su Console En su Plataforma Y que después Cuando salgan Nuevos Chidos Digo Nuevos Juegos Chidos Este Ya ¿No? Ya la bandita Está ahí Los compre Por ejemplo Yo les tendré Que decir Que yo me Uní a la tienda De Epic Este Por el Chingado GTA Muchachos De repente Un día Lo regalaron Y yo dije Pues presta De hecho Yo ya tenía Ganas Ganitas De comprarlo Desde hace tiempo Y de repente Dije No Pues Deja que En Steam Me lo pongan En oferta ¿No? Y de hecho En esa misma Pues semana Por así decirlo Estuvo en oferta Pero no mal Te lo daban En 50% De descuento Pero pues llega Don Epic Y dice Con permiso Yo tengo dinero Soy dueño De Fornice Así es que yo Te hago Muchos Muchos Pesitos ¿No? Y entonces Dice Tómate Lo regalo Maldito Juego Y yo dije Wey Pero esto ¿Dónde está el catch? ¿No? Ay cabrón Llevo 10 horas Aquí ¿Dónde está el catch? ¿No? Ay ¿Dónde me van a atorar? Vaya Y resulta Que pues no hay catch Muchachos Simplemente es como De órale Disfrútalo Chavo ¿No? Haz Vive feliz A ver Déjame ir Déjame ir Déjame ir Por el carrito Y ahora nos estamos despidiendo Si entonces Así me acerqué A la maldita tienda De Epic Muchachos Si la neta Me han regalado Como ayer Estaba haciendo la cuenta De cuántos juegos Me han regalado Muchachos Y no podrán adivinar Cuántos malditos juegos Es más Es más Se los dejo Ay chinga Misil Venga chinga Su madre Ay les voy a dejar La duda De cuántos juegos He cobrado Con el chingado Este Con el chingado Epic Este Si estás en este punto Escuchando esta cosa Este Adivina y ponlo en el comentario Dime ¿Sabes qué? Este Yo creo que te han regalado esto Si ya al final del video Este Digo más o menos Cuántos Con cuántos Se han Discutido El Epic Pero sí Miles de juegos Les digo Luego este tipo de jueguitos Pues llega un tiempo En el que ya no recaudan O sea porque está Está bien el juego Pero la verdad Está cañón Que alguien desenfunde Aquí sus Cinco dolarucos A menos que le sobren Un chingo Que digan No sabes qué Yo no quiero dinero Lo quiero tirar Quiero comprar juegos Pedorros Así es que venga Que de eso se trata Esa es la premisa Del Oh no No Uy a penitas Hijo de tu madre Es que choqué Esa es la premisa Del rando viernes Muchas Escoger los juegos Que realmente O te entretengan Pero que tampoco Sean así Una genialidad De videojuego Pero ahí está Muchachos Pues nosotros Yo creo que ya Nos vamos Muchachos Hemos hecho Muy bien Este trabajo Hemos hecho Un buen Ya de proezas Yo le diría Sí porque En los juegos De carro Soy pésimo Como lo pueden Observar Pero bueno El chiste Era así Dar ahí Un rato Jocosón Mira nada más Mira nada más Mira nada más No me lo vas a contar Hijo de la rechistosa No me lo contaste Hijo de tu Vas a ver Vas a ver Así que muchachos Si llegaron Hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo Lo más mínimo Les gustó De esta sección Si tienes algún Mira Hijo de tu Solamente chocando Si tienes alguna Recomendación Sobre todo Si es gratuita Estaría genial Muchachos Déjala ahí En los comentarios Que yo la tomaré En cuenta Y diré Sabes que me gusta Me la rifo Como demonios No En una de esas Me sale algo bueno Adiós Mundo cruel Acabo de comprar Ese auto Demonios Ahí estoy Ahí estoy Ni modo Así que muchachos Yo me despido Yo soy Chad Cuídense mucho Gracias Pero muchas gracias Por ver y apoyar Este canalito Que ahí la llevamos Nos gusta hacer esto Y a mi me gusta Que a ustedes les guste Que estemos aquí Haciéndolas de loco Porque para mi Es mi terapia Se los puedo decir Se los digo Cada que puedo Esta es una terapia Para mi Así es que Yo los espero La próxima vez En mi terapia En un próximo video Muchachos Así es que yo me despido Cuídense mucho Gracias por ver Que tengan bonito Fin de semana Y si les gusta El rando viernes Dejen su like Nos vemos muchachos Bye Sí ¡Gracias!